¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al arco! ¡Al arco! ¿Penar para quién? ¿Para nosotros? ¿Qué pasó? ¿A quién? ¡Un ratito, un ratito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Coki! ¡Estoy grabando el gol! ¡No te he grabado pateando! ¡Ay! ¡No te he grabado pateando! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Hasta la comida! ¡El aire viral! ¡Para que una! ¡Para cada una! ¡Para cada una! ¡Para que una! Y entonces a dos mamás te fija, tres mamás. A nada, regresa, le dile que no, me ha dicho grande. No todo lo puedes fija, porque a mí no me van a, este, yo te he dicho uno grande. Y si no, ya dos, nomás ya, ya van a terminar. Anda, Salinita, este, devuélvele. ¿Tres? 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 Que se queden tres, tía. Ya. Y el otro. Y el otro. Este es mi hermano, es la guapa. ¡No, no, no! ¿Para qué entras? ¡Cosa de hombres! ¡Claro, pero ¿para qué entra? ¡Él solamente estaba para nada más! ¡Claro, pero ¿para qué entra? ¡Claro, pero ¿para qué entra? ¡Claro! ¿A quién lo ha sacado? ¡Tranquilo, Roy! ¡Roy, tranquilo! ¡Roy, tranquilo! ¡Roy, tranquilo! ¡Roy, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡No eres tan viejito, prima! ¡Vamos! 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 Ese ha entrado más a caerse en a jugar. Entra abuelitos. Así deben jugar limpio, el resto de los equipos juegan feo, les patean, al menos de alianza juegan, pero bien sucio juegan. Sí, Kocky. Cada domingo para que llegue a menos gente, ¿no? ¿Ustedes organizaron? Sí, ¿no? A nosotros no nos ha quedado ni un sol, todo para pagarnos. Todo para pagarnos. En la puerta debíamos casi dos mil soles. A la puerta está sin lugar. A la cita que le agresan la cara. No, 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 no. No, 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 no. Qué buena patada, querida. Primero vamos a ver qué es que no se pierde la cabeza. No, pero estamos ganando pues. 12, 12, pero para ti. Ya, ya se va a ganar. 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 Gol de honor. Gol de honor, si quiere eso. 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 ¡Aguérrala! ¡Aguérrala! ¡Cuidado que les empaten! ¡Cuidado un gol! ¡Sí! ¡Lleva 2-3! ¡No más! ¡Cinco creo que tenemos otros! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Uno más! ¿Se acabó? ¡Aguérrala! ¡Aguérrala! ¡Dales agua, chicas! ¡Y comparte tu aguita! ¡Muchas chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin ganaron! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, tengo que... ¡Coki, toma! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Cómo quedaron libres? ¿Cómo quedaron libres? ¿Cómo quedaron libres? Estaban ganando, creo. ¿Estaban ganando? ¿Sí? ¿Cómo quedaron, compadre? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿12? ¿O se estaban ganando? ¡No! ¡Se estaban ganando! ¡No! ¡Se estaban ganando! ¡Ay, qué tonto! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¡Toki, toma, toma! ¡No! ¡Apágalo! ¡Perdieron, dice! ¡Sí, sí!